Vamos a empezar haciendo un... dándole tiempo a que se conecten los demás y a que mejore la cuestión técnica, vamos a empezar haciendo un recorrido por la página, por el curso, así hacemos tiempo y después les sirve de recordatorio. Claro, porque la verdad que cuando uno ingresa a una plataforma como la que nosotros les proponemos o cualquier otra, hay que dar algunos pasos que si bien son sencillos, hay que darse cuenta a dónde hay que hacer clic con el mouse, cuál es la pantalla que viene, qué me dice esa pantalla, por dónde tengo que navegar. Así que para poder estar un poco más familiarizados con esa serie de pasos que hay que dar, queríamos hoy hacer un repaso. Así, si ustedes, solos en sus casas, de repente se quieren conectar a la plataforma y mostrarle a un familiar o leer un material, bueno, tienen la forma en instructivo en cómo hacerlo. Y para otros grupos también. Bueno, cuando uno entra a la página... ¿Los escuchan? Sí, les escuchamos. Sí, les escuchan. Si no nos escuchan, estamos en conectado y nos vamos a pasar a hacer la discapacición a ver si de ahí podemos trabajar mejor. Buenísimo, 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 quédense tranquilos, quédense tranquilos, sí, 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 sí. Conectamos a... Bárbaro. Bueno, ¿los de Bayboria escucharon lo que íbamos a hacer? ¿Ibamos a hacer un recorrido por la página? Sí, sí, sí. Ok. Sí. Sí. Así les damos tiempo también. Cuando uno entra a la página, ve esto. Movimiento de autogestores argentinos. Hace clic en Movimiento de autogestores argentinos. ¿Pero cómo ingresás del todo? Ah, vos decís antes. Sí, sí, sí. Vamos a arrancar como si... Sí, cuando entró una en pantalla. Sí, vamos a arrancar como si entráramos desde cualquier otro programa. Sí, nos vamos a internet. Y vamos a decirles cuál es la dirección que tienen que poner en el buscador. Algunos tienen buscador Google, que es el más conocido y el más común. Y allí van a poner una dirección que ahora les vamos a decir cuál es. Bueno. Arranca desde ahí. Bueno, cuando uno entra a la página es itineris.org.ar Una barra y Moodle, Moodle 28. Ahí ustedes van a poder ingresar a la plataforma. Hasta que no pongan todas esas letras y palabras, no se puede ingresar. Hacen Enter una vez que están en esa dirección. Y les va a aparecer esta pantalla que les estamos mostrando ahora. Que dice Comunidad Virtual Itineris. Van a ver que dice Navegación, Página Principal y Cursos. Ustedes tienen que entrar a Cursos. Tienen que hacer clic ahí con el mouse. Entonces, hacemos clic en Cursos. Ahora les va a aparecer el dibujo de la portada del manual de autogestores. Y dice Movimiento de Autogestores Argentinos. Donde está la ruedita. Ahí les muestra. Y dice Movimiento de Autogestores Argentinos. Que cuando nos paramos con el mouse cambia de color. Ven, se subraya. Ahí tienen que hacer clic para ingresar a la plataforma. Donde están todas las actividades y materiales del curso. Para entrar. Pide siempre una contraseña. Un nombre de usuario y una contraseña. Todos pueden entrar. Con el usuario de la ciudad. Baigorria tiene el nombre de usuario Baigorria. Las parejas tiene el nombre de usuario Las Parejas. Y la contraseña también es la misma. Salvo que la hayan cambiado. Así que. Ponen su nombre de usuario. Y ponen su contraseña. Hacen clic. Van a entrar y hacen clic al entrar. Y ahí les aparece. En la pantalla. Lo que hemos puesto como portal. Le damos la bienvenida. Y después de eso. Ya pasamos a las actividades. De los distintos módulos. Van a ver la presentación. Este módulo es importante por dos cosas. Porque ahí. Encuentran. Esto que estamos señalando acá. Que es un foro de facilitadores. Entonces. Los facilitadores de cada grupo. Entran ahí. Y cuentan. Cómo les está yendo en las reuniones. Qué es lo. Qué cosa. Se les ocurrió hacer. Cuántas veces se están reuniendo. Qué días se encuentran. También pueden contar. Quiénes son. Cómo se les ocurrió participar del curso. Y abajo hay otro foro. Que se llama encontrando soluciones. Y es cuando tienen algún problema técnico. En la crónica de los facilitadores. Se hacen un clic. Pueden ver. Los distintos grupos. Ahí tienen autogestores. De la ciudad de Buenos Aires. Estos son los de Baigorria. Estos son los de Lanús. Y aparte se van leyendo. Y se van contestando. A las cosas que dicen. Claro. Cuando uno ingresa a los foros. Lo lindo que tiene esta actividad. Es que además. De que ustedes pueden participar. Y escribir. Según las consignas. Que les vamos dando. Pueden leer. Lo que hicieron. Otros autogestores. O lo que pusieron. Otros facilitadores. Por eso se llama foro. Porque hay un intercambio. Y la verdad que. Lo que esperamos que suceda. Es que se lean entre ustedes. Y se vayan. Contestando. O vayan. Haciendo comentarios. De las cosas que leen. De los facilitadores. O de los otros autogestores. Por eso. Cada tema. Tiene. Ese. Dibujito. De los libritos. Que es el foro. Va. De los cuadros de diálogo. Que es el foro. Después. Todos los temas. Tienen. La misma estructura. Acá les estamos mostrando. El módulo 1. Que ustedes ya lo hicieron. Módulo 1. Tema 1. Ven. Un archivo. Que es. Una parte del manual de autogestores. Después viene. La sección. Pensar entre todos. En todos. Como autogestores. Y van a tener. También una actividad. Que es otro foro. Por ejemplo. Acá es. Cómo hacemos los seres humanos. Para tratarnos como iguales. Si somos todos diferentes. Y después. Hay otra sección. Que es un recordatorio. Que dice. Escuchamos a otros autogestores. Si seguimos un poco más abajo. En todos los temas. Vamos a encontrar. Documentos. Para seguir pensando. Y ahí puede haber. Un archivo. Un video. El asunto es que todos los temas. Tienen la misma estructura. Vamos a los temas. Que estamos hablando. Este mes. También van a poder ver. Las videoconferencias. Que vamos teniendo. Todos los meses. Acá. Mientras nosotros. Estamos hablando. Esto se graba. Y después. Nos lo mandan. En un archivo. Y nosotros. Lo subimos a la plataforma. Entonces. Cualquier duda. Que tengan. De las cosas. Que se trabajaron acá. O los compañeros. Que no se pudieron conectar hoy. Por ejemplo. Van a tener. Todo lo que intercambiamos. Y todo lo que estuvimos. Hablando y aprendiendo. Para verlo. Las veces que quieran. Entrando. A la imagen. Que es como un archivo. Es un archivo de YouTube. Vamos a mostrar el ejemplo. De. El módulo 2. Tema 1. De autodeterminación. Empieza por. El capítulo del manual. Si hacen clic. Aparece el manual. El manual. Sabemos que. En algunos. NAC. Los imprimen. Y está buenísimo. Lo pueden trabajar. En la pantalla. O lo pueden imprimir. Y hacer fotocopias. Ahí está el autogestor. Trabajando. Están los temas. Estos manuales. Estos manuales. Estos manuales. Sirven también. Para ordenar la clase. Es una buena. Es una buena forma. De organizar. La reunión. Si. A nosotros. Nos parecía. Piola. Que. Pudieran. Leerlo. Entre todos. O que lo lea. El facilitador. En el caso de que. No estén tan duchos. Con la lectura. Y que después. Eso. Lo puedan trabajar. Y puedan hacer. Las actividades. Que les proponemos. Entonces. Vamos al manual. Lo leemos. Entre todos. Si tenemos. Alguna duda. O pregunta. Sobre. El contenido. Del manual. Se le propone. Pregunta al facilitador. Y después de que entendimos. El tema. Vamos a las actividades. En las actividades. Pensar en todos. Como autogestores. Por ejemplo. Vamos a esta. Que dice. Videos sobre autodeterminación. Hacemos clic. Y les habíamos pedido. Busquen videos cortos. En YouTube. Donde hablen personas con discapacidad intelectual. Contando que hacen de sus vidas. Donde trabajan. O estudian. Y ahí tenemos los aportes de Esperanza. De Lanús. Y de la ciudad de Buenos Aires. Acá. Esto pueden seguir subiendo. Y pueden revisarlo. Vamos a entrar a. El que hicieron los de Esperanza. Para que lo vean. Los de Esperanza mandaron este video. Que está puesta la dirección. Uno la puede copiar. Abres. Otra pestaña. Pegas la dirección. Y te lo tiene que mostrar. ¿Ustedes lo vieron? ¿Los de Baigorria lo vieron? No. Ah, bueno. Entonces lo vamos a ver ahora. Bueno. Bueno. O lo ven después. Es para que. Se den una idea. Porque no se escucha el audio. Ah. Hay otros videos. A veces. Se puede entrar. De entrada. Al. Al video. A ver si paso acá. Miren. Acá una autogestora de Buenos Aires dice. Hola. Soy Daniela del grupo autogestores. El video que elegí. Se llama testimonio de Tony Meléndez. Me gustó el video. Porque cuenta. Cómo hizo una persona con discapacidad física. Para llevar adelante su vida. Trabajar. Y tener una familia. Muestra que a pesar de las dificultades. Es posible salir adelante. Y acá sí se ve el video directamente. Y no tienen que copiar la dirección. Tienen que hacer clic nada más. Y ya pueden ver el video. Y esto también es parte de la reunión. Ver lo que aportaron los demás. Sí. También hacer el ejercicio de. Por qué. Tiene que ver con la autodeterminación. Fíjense que Daniela lo que está diciendo es que esta persona pudo usar su libertad. Pudo formar una familia. Es decir que pudo ser responsable. Nosotros queremos que también trabajen en los contenidos que les proponemos leer y aprender. Por eso es importante que desde lo que es la autodeterminación podamos ir asociando a los materiales que vemos y a los materiales que buscamos. Y después la última sección en cada tema es documentos para seguir pensando. Y ahí hay otro artículo que por lo general no tiene dibujos y es un poco más complejo pero que se puede leer perfectamente en conjunto, con tiempo, quizás alguna mamá, quizás algún familiar, quizás algún docente que trabaja con los autogestores. Eso es un material que le pueden compartir. Miren acá, en el tema que estamos viendo ahora, mecanismos de exclusión. En una actividad, ¿cómo lograste tu inclusión? Y figura un mensaje no leído. Entonces hacemos clic. Y están los testimonios. Parece que Diego, autogestor de Buenos Aires, mandó dos testimonios. Hacemos clic de nuevo. Y leemos lo que dice Diego. Dice, dificultades que encuentro en ocasiones para poder vivir como uno más. Cuando no consigo departamento para irme a vivir solo. Cuando mis amigos no me valoran por lo que soy. Cuando las personas no me escuchan. Cuando sin conocerme me dicen que no. Cuando me perdonan las cosas que hago mal, sin decirme que lo hizo mal. Eso no me ayuda. Porque así no puedo aprender. Que se burlen de mi discapacidad. Y los logros y las metas que me permiten estar incluido. Haber sacado el pase de discapacidad. Ahí se mezcla el certificado con el pase de transporte. Haber conseguido trabajo. Compartir congresos y conocer gente. Tener amigos. Ser una persona que ayuda a los demás. Ser ejemplo para otros. Poder aprender de mis defectos. Saber qué temas poder hablar y cuáles no. Tratar de mejorar mi trato con mi sobrino. Compartir pequeños momentos. Tratar de ser mejor persona. Cuestión que uno lo escucha y lo lee a Diego. Y dice. Guau. Y a mí me pasa algo parecido. Entiendo lo que le pasa a Diego. Y les podemos preguntar a ustedes ahora. De esto que dice Diego. Y que escribió. Háblennos de las dificultades que encuentran para estar incluidos. Y de qué cosas les hacen sentir que están incluidos. ¿Estamos? Ahora los escuchamos a ustedes. Ahora sí los escuchamos. Abran el micrófono y cuenten. Me llamo Yona Rivero. Robert y Marina Azul. Robert y Marina Azul. Vivo en calle 1. Hola, ¿me escuchan? Hola, me escucho Diego Azul. Sí, sí, los escuchamos. Hablen de Auna. Azul, había empezado a hablar con compañera Azul. Sí. Bueno, dejá que empiece a hablar tu compañera primero y después vos seguís. La de Sol. Sí. Me llamo Yona Rivero y vivo en calle 1 y hago teatro, computación y radio. Teatro, computación y radio. ¿Cuántas cosas lindas? ¿Dónde haces esas cosas? En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. Voy en la cole. ¿Cómo? Voy en cole yo. Ah, vas en colectivo. La semana, el mes pasado estuvimos hablando del uso de los transportes públicos. Así que, genial que te puedas mover en colectivo. ¿Y hay alguno de los compañeros autogestores que también hace esos talleres en la Casa de la Cultura? ¿Quién es la... ¿Quién es la... Sí. ¿Quién es la roya? Sí. Ah, ¿y quién está al lado tuyo también participa de los talleres? Bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Joel Ibarra. ¿Joel? Bueno, Joel, contanos, ¿qué haces vos? Eh, hago... Hago tela y trapecio y un galpón. Bueno, pero está cerca de Baigorria. Ajá. Y, bueno, me voy a la... La Casa de la Cultura, todo. Va, me voy con eso, digamos, todo con eso, todo con el grupo. O sea que... Sí, sí, sí. Yo hago... Hago danza también. Pero... ¿Cuántas actividades? ¿Y Azul y la otra compañera? Sí. Sobre el sermín ángulo y... Pinto. Fuerte, sí. Pintas. Ah... Sí, la teatro. Ah... Sí, la teatro. Compartación. Ajá. Teatro. Y teatro planiendo... Y reescribir. Muy bien Y nos falta Azul Azul A ver Azul, contanos que haces El curso que estoy haciendo ahora Es teatro, que me gusta Y bueno, me empezó a gustar Y estamos viendo de cómo es la cosa, viste Y el otro curso es computación Que me re gusta Estoy con mi compañero, la paso muy bien Me gusta Y los miércoles estamos con radio Con el profe Andrés Que viene de la UNR, de Rosario Y me gusta Y el jueves teatro De vuelta Y me re gusta Y me hizo gustar Es lindo Las clases ¿Se escuchó? Sí, se escuchó perfectamente Y tu compañera que está al lado Que la vez pasada se animó a hablar La que está de negro ¿Cómo se llama? Marianela Ah, Marianela ¿Cómo te va, Marianela? Bien Bueno ¿Y vos qué haces, Marianela? ¿Algún curso? ¿Alguna actividad? Teatro Radio Y computación Pero Qué bárbaro ¿Cuántas cosas que hacen? Bueno Y Nos hablaron Nos hablaron muy bien de Todas las cosas que hacen Incluidos Cuéntenos Algo No tan lindo Alguna vez que se hayan sentido Excluidos Que se hayan sentido afuera Y que no pueden participar Em Em Empecemos por yo Algo que no te haya gustado Déjenme que por ti Algo que Algo que Se haya pasado en el colegio Algo que se haya discriminado por algo No, a mí nada Nada No A mí me Criminaban en la escuela En la escuela ¿Cómo hacían Para discriminarte? Bueno Me decían cosas Me decían cosas Muchas cosas No me gustaban Te decían cosas feas Que no te gustaban Ajá Y a vos, Joel ¿Nunca te dijeron cosas Que no te gustan? ¿Nunca te dijeron cosas feas? No Ninguno Mucha suerte tenés No sé si No sé si es cierto Por ahí A uno le cuesta más Hablar de las cosas Que Donde no la pasa bien Es Es muy común Estar excluido Chicos Eh Muchas veces pasa Seguro que Alguno de ustedes Eh Algún otro Aparte de la compañera Que dijo La discriminaban Porque le decían Cosas feas Algún otro Se sintió excluido O estuvo excluido Alguna vez Piensa en un cacho Azul Azul Yo no A mí me peleaban en la escuela Ajá ¿Qué te hacían? Me peleaban Me decían muchas cosas Te decían cosas feas también Y vos ¿Qué hacías después? No digan que te vas Te peleaban Yo solo Le decía la seña Y le enseñó la retada A mí Y si No tomé No quería que te La enseñó cuando la retada No le hacían caso Y vos te defendías Sí Bueno Está muy bien Poder defenderse Cuando a uno le dicen Cosas feas ¿Qué hacías? Solo también Sí Me gustaba No te gustaba Nada Nada No te entendemos No te cuesta hablar Ah Sí ¿Y por eso te decían Cosas feas? Sí No se le voy a llorar ¿Te hacían llorar? Llorar Sí ¿Y estas cosas Les pasaban en la escuela O en otro lado? A mí me pasaban En la escuela ¿En la escuela vos? ¿A ustedes chicos? Bueno A mí Nunca me No me dejaban jugar con ellos Y me decían No se me decían mal Por mi Por mi Lente No Si me habrán dicho A mí me hicieron Cosas Bueno Y Azul ¿A vos? ¿Alguna vez en la escuela Te pasó algo? Azul dijo que nada Pero por ahí Ahora se acuerda de algo No Algunas cosas A mí me terminaban Muchos de los pelos En la escuela Y no me gustaba Y sí Puede ser Esas cosas pasan también Y me tiraban pelotazos De los ojos Es gimnasia Y la tema Este del centro Hace día Yo dejé Porque me decían Malas palabras Y eso me ponía a llorar Bueno Me hace mal A mí Bueno A todos Nos pasan cosas feas En donde nos sentimos Afuera de un grupo Y la verdad Que es bastante Doloroso ¿No? Sentirse afuera Del grupo En el que uno Tendría que estar Y me doyó mucho No me gustó No era para mi celular Era para otros Discapacitados Y yo No comparto eso Prefiero estar Con mis compañeros Y amigos Que los quiero mucho A mí Sí, claro Sí Degan, degan, degan ¿Quién más quiere decir algo? De con la cursa Bueno A mí Me hacían Me pegaban puñetadas Y esa esposa ¿Y eso te pasaba En la escuela O te pasaba En otro lado? En la escuela ¿Era una escuela Común O una escuela especial? Común Era una escuela Que yo iba ¿Una escuela común? Sí Sí ¿Y por eso tuviste Que ir a una escuela especial O seguiste En la escuela común? En la escuela especial Fui A mí Bueno Ustedes como autogestores Tienen que Dar un mensaje Muy claro Con estas cosas Ni en la escuela común Ni en la escuela especial Tienen que permitir Que los maltraten Que les hagan cosas violentas Que hablen mal de ustedes Por cualquier condición Una condición Puede ser la discapacidad Otra condición Puede ser Porque usan Anteojos Otra condición Puede ser Porque no son tan rápidos Como el resto De los compañeros Entonces Ustedes como autogestores Ahora tienen La responsabilidad Comunitaria Si se quiere De que a otros chicos De su edad O más chicos No les sigan pasando Las cosas que les pasan A ustedes Entonces Por eso es bueno Que hagamos Estas preguntas Para que Ustedes aprendan Que esto que está mal Que ya saben Que está mal Lo pueden transformar Y pueden empezar A cambiar La cabeza De las personas Que piensan De esa forma De las personas Que excluyen Hace dos semanas Estuvimos con Sergio y Marisa Y nos mostraron Las tarjetas Que habían hecho Ustedes Para el día De la primavera Ahí están Ahí están Están muy buenas Están buenísimas Buenísimas ¿A quiénes Se las dieron? A la gente A la gente ¿A la gente Que estaba en dónde? En la plaza El día De la primavera Ah Por un festejo De la primavera Aprovecharon Y repartieron Esas tarjetas Sí Sí ¿Y recibieron Los señaladores Que les mandamos? Sí 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 ¿Y qué les parecieron? Cuenten Que van a hacer Lo van a repetir Lo vamos a repetir El día de la madre Lo vamos a repartir El día de la madre Ay qué lindo El día de la madre Van a repartir Los señaladores Sobreproteger Excluye Muy bien Es un mensaje Muy adecuado Para el día de la familia Para que las familias Aprendan Que no hay que Sobreproteger Muy bien Qué bárbaro Qué bárbaro Y bueno Cuéntenos Después cómo les va Porque Por ahí Ustedes pueden ser Puede ser el estilo Que tengan de autofestores Hacer campañas Y dar mensajes En la plaza En la En los actos escolares Por ejemplo Imagínense En un acto escolar Repartiendo Unas tarjetas Como las que hicieron Diciendo No maltrates A las personas Con discapacidad O No los discrimines No pienses Que son menos Estaría bárbaro Ahí Joel Va a ser muy importante Joel Va a ser muy importante Que vos recuerdes Que te esfuerces En recordar Cuando te dejaron afuera Cuando no pudiste Participar Para que eso Que te pasó a vos Y que ahora No recordás No le pase De nuevo a otro Puede llevar tiempo Que te acuerdes Que si vos no recordás En este momento Si algún día Recordás Que alguien Te trató mal Le digas a otras personas Que eso no se hace Por ahí ahora No te acordás No Dale Joel Dale Joel No, no No me acuerdo Nada Yo Ok 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 Bueno Ayudarás A otros compañeros A realizar Bueno Se conectaron Nuestros compañeros De la fundación En la fundación Pupi Que son los autogestores De la luz Bueno A ver Díganos algo Así sabemos Si se les ayuda bien La fundación Pupi No Acá Nos comentamos Que tuvimos Con un abrazo De la fundación De la fundación Y Y De la fundación De la fundación De la fundación De la fundación Y bueno Ahora Tengo un abrazo Buen abrazo A ustedes Y Cada uno Podés Así que Podés hablar más cerca Del micrófono Bastante mejor Sí Estamos acá Venimos para Hablar Bueno Nosotros Estamos aquí Y Estar Vamos Hablando Estamos Y Bueno Acá Estamos Haciendo Buenas Tampas Vamos Hablando como a veces hacer por ejemplo trabajar por ejemplo trabajando y vos vas a hacer la fruta y vos vas a hacer solos y vos vas a hacer salir a todo a otro lugar sobre sobre yo por ejemplo no estamos entendiendo los casi nada porque se escucha muy entrecortado hay alguien que pueda hablar más cerca del micrófono a lo mejor no me parece que es la señal me parece que es la señal a vos te escuchamos mejor a la que está hablando que debe ser una de las facilitadoras o del NAC te escuchamos mejor claro bueno igual ya que los tenemos a los de Fundación PUPI que son los autogestores de Lanús los queremos felicitar por la participación que están teniendo han subido videos los hemos visto fueron materiales muy valiosos para que otros autogestores los puedan ver sabemos que los han visto otros autogestores así que queríamos realmente decirles que están haciendo un trabajo muy lindo que estamos viendo cómo progresan y cómo participan de las actividades así que tanto como a los de Baigorria ustedes también los queremos felicitar por las producciones que están subiendo al Moodle y que están filmando con Alicia y con Angélica así que sigan participando así porque es la forma en que también los pueden conocer otros autogestores que están en este curso ¿Qué es eso? Chicos hagamos así esperen un poco tiempo los de Pupi porque la verdad que la conexión no es buena es un mal día no tiene que ver con ustedes yo les propongo lo siguiente les propongo lo siguiente grábense y súbanlo en la página súbanlo en el curso como estuvieron haciendo hasta ahora esto que nos iban a contar hoy que están tratando de contarnos grábenlo y súbanlo en la página de esa forma los vamos a escuchar porque ahora vamos a intentar un poquito más van a tratar de arreglarlo desde acá pero la verdad que los queremos un montón y los queremos escuchar en serio no no hacer que los escuchamos porque no los escuchamos bueno entonces hoy uno de los temas que íbamos a habilitarles ya para que puedan ir leyendo tiene que ver con los apoyos ustedes ya estuvieron viendo contenido sobre los paradigmas sobre autodeterminación sobre inclusión sobre exclusión estuvieron haciendo las actividades que les propusimos bueno ahora le toca el turno a los apoyos que es como tema para trabajar y para para ejercitarnos es el último tema porque después ya tenemos el último módulo que tiene que ver con cómo ejercer el rol del autogestor ¿no? así que bueno como tema para estudiar entre todos y para hacer las actividades es el último los apoyos son muy diferentes a las ayudas y buena parte de lo que les contamos en el fascículo que van a leer tiene que ver con pensar ejemplos y entender que cuando uno pide apoyo no pide una ayuda cuando uno pide un apoyo sabe lo que quiere le explica al otro qué es lo que necesita busca cómo es la mejor manera para recibir ese apoyo y trata de hacerlo con actividades que nos gusten ¿no? por ejemplo cuando uno pide una ayuda es porque necesita algo y no sabe bien qué le van a dar del otro lado uno pide ayuda en cambio cuando uno pide apoyo arma un plan arma un plan con el que le va a brindar el apoyo por ejemplo los autogestores de Baygorria nos contaban que hacían varias actividades en la comunidad pedir ayuda es decirle por ahí al papá a la mamá o a un amigo que lo alcance o que lo lleve hasta el grupo de teatro ahora pedir un apoyo es poder armar un plan como les veníamos contando hace unas videoconferencias sin decir que era pollo hacer un plan para que cada vez ir a teatro lo puedan hacer solos cada vez más solos y cada vez sabiendo mejor cómo hacer esa actividad por ustedes mismos por ejemplo armar un plan de las dos primeras veces ir acompañados la tercera vez que nos acompañen hasta la mitad del camino y por ahí la cuarta vez que ya nos dejen ir solos a la actividad tomando un transporte público caminando usando la bicicleta pero la idea del apoyo es que siempre tiene que haber un paso a seguir para ser cada vez más autodeterminados o para hacer que la comunidad sea más inclusiva esa es la otra parte o para cumplir las metas personales que ustedes tengan el apoyo hace que todos los recursos disponibles se pongan a trabajar para una persona con discapacidad para su comunidad los autogestores los autogestores sirven de apoyo a las comunidades a la ciudad a la escuela al centro barrial le dan apoyo para que para que esos lugares sean más inclusivos para que excluyan menos para que las personas con discapacidad se desarrollan más plenamente para que sean escuchadas para que les hagan lugar por ejemplo cuando ustedes diseñaron el folleto para el día de la primavera el contenido tenía que ver con mostrar que ustedes eran un grupo que estaban trabajando en la comunidad y hacerse presentes hacerse visibles bueno esa es una forma de empezar a darle el apoyo a la comunidad para que sepan que autogestores como ustedes existen ustedes armaron un plan diseñaron un folleto se pusieron a trabajar para imprimirlo y después personalmente fueron a entregarlo a toda la comunidad que estaba reunida en la plaza todos esos pasos que dieron hacer el folleto personalizadamente para un vecino poner un mensaje concreto imprimirlo ir ustedes personalmente a entregarlo y hacerse presentes con el vecino dárselo en la mano todo eso es parte de un plan aunque lo hayan hecho un poco espontáneamente ahora que vemos apoyos les queremos decir que esa fue una actividad de apoyo para la comunidad por ejemplo los autogestores de Buenos Aires van a las escuelas y les cuentan lo que es la inclusión lo que es la discriminación lo que es la exclusión lo que son los derechos los autogestores con ese plan que armaron pensando en sus pares que son jóvenes sin discapacidad le están dando apoyo a esos jóvenes sin discapacidad los están ayudando a pensar qué es la inclusión qué son los derechos qué es la discriminación y cómo no tratar mal al otro que es diferente que puede ser diferente por discapacidad porque es de otro país o por un montón de otras situaciones entonces esto que se hace es dar apoyo como decía Diego a una partecita de la comunidad a veces serán los chicos de la escuela a veces serán los vecinos a veces es hablar en un programa de radio y contar sensibilizar a toda la comunidad oyente de ese programa de radio entonces esto es dar apoyo también y es parte del trabajo que hacen los autogestores les queremos mostrar una imagen qué es lo que están viendo ¿se ve lo que mostramos en la pantalla? en la pantalla sí bueno díganos lo que ven un profesor un profesor ¿y puede ser un autogestor? sí sí y claro ¿por qué es un profesor? no tiene guardapolvo bueno esta persona que puede ser un profesor o que puede ser un autogestor ¿qué es lo que está haciendo? demostrando muy bien está enseñando enseñando letras está enseñando letras muy bien ¿qué más puede estar haciendo? aprendiendo está enseñando está muy bien está haciendo que otros aprendan cuando se enseña uno hace que otro aprenda sí ese que está en el pizarrón también puede ser un facilitador puede ser un autogestor puede ser un profesor puede ser un facilitador lo que les queríamos remarcar es que cuando los autogestores quieren dar apoyo es muy importante usar un pizarrón un papel afiche como el que estaba viendo en la imagen para mostrar las ideas y poder pensar en conjunto es muy útil a veces pueden anotar dos palabras tres palabras pero es una forma de todos seguir el pensamiento en conjunto una buena forma de pensar en grupo es anotando y mostrando las cosas que queremos hacer parece parece una pavada pero es recontra importante y para grupos que funcionan muy bien como ustedes les va a ser muy útil que empiecen a anotar las ideas y van a ver les va a ser un gran cambio si es que no lo hacen ustedes usan un pizarrón o un papelógrafo para anotar durante las reuniones los de Cedio los de los autogestores de Lanús anotan lo que pasa en las reuniones en algún papel no 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 bueno entonces estaría bueno que lo empiecen a hacer buenísimo buenísimo genial ahora se los está escuchando muy bien buenísimo buenísimo y cuéntennos ¿cuándo se reúnen ustedes? acá en el los viernes los viernes de cinco a siete de la tarde bárbaro ¿y cuántos son en el grupo? ahí pero es cuatro cuatro son cuatro son cuatro son cuatro ¿hay una compañera mujer también? sí ¿miriam? sí ah porque ella está en uno de los videos que subieron por eso la conocemos es así también los viernes a la charla así que no bien nos interesa y así que bueno está bueno está bueno está bueno aprender cosas y aprender cosas nuevas mejorar de las cosas así que bueno ya que hablaron de aprender cosas nuevas presentamos el tema del apoyo ahora les queremos preguntar de los temas que vimos ¿cuál fue el tema que más les gustó? autodeterminación reacción derechos modelo médico paradigmas ¿cuál fue el tema que más les gustó aprender? autodeterminación autodeterminación sí sí pueden decir otros autodeterminación también está bien bueno ¿y a los de Bayboria? ¿no? acá los de la NU vienen estudiando muy prolijo a ver lo que ocurre a cuál tiene inclusión 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 bien derecho a inclusión 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 ¿y por qué les gustó inclusión Bayboria? porque sí está lindo está lindo cuando estamos participando cuando la ilusión porque están participando de la inclusión es muy buena muy buena respuesta sí yo me quedé con una pregunta para los de Bayboria ¿qué es lo que anotan en el pizarrón con el papelógrafo? ah bueno cuando hicieron el cuando hicieron el afiche sí seguro pero ¿anotan algo más? proyectos 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 cuenten cuenten el viernes a las 8 para los olímpicos para los olímpicos puerto san martín san martín todos van ahí van todos van todos ahí ¿y qué es lo que va a pasar ahí en puerto san martín? juegos y muchas cosas más y muchas cosas ¿y por qué hacen ese evento en puerto san martín? ¿prestejan algo? se hace todos los sábados todos los sábados ah es un evento que hacen se los escucha bien ¿eh? se los escucha bien bueno ¿y qué prepararon para este sábado? ¿qué prepararon para este sábado? cuéntenos los trofeos los trofeos pero no vemos la parte del programa ¿cómo es esto de programar los trofeos? ¿cómo? ¿cuentes? participó entonces ¿qué es que segan? ¿qué es lo que seugica? Ibai Gorrea nos estaban contando Bueno, los de Pupi ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué es lo que están planeando hacer? Sí, un montón Por ahora, un montón Bueno, cuenten Bueno, yo, por ejemplo Me estoy dando un poco de plata Y hacerme mi propia casa Entonces es uno de mis proyectos Que tengo que hacer todavía Bueno, ¿y cómo vas a conseguir la plata? Conseguir la plata Con lo de mi pensión De a poco estoy ganando la plata Ahora, mirá qué bueno Porque los de Lanús Están trabajando en autodeterminación Y les interesa mucho el tema Y tienen proyectos personales muy buenos Los de Bayboria Están enfocados en la inclusión Y están haciendo actividades en la comunidad Que son muy buenas Participar de los eventos Hacer proyectos Entonces, están muy bien Los dos grupos Enfocados en los intereses De cada uno de esos dos grupos La verdad que nos alegra mucho Escuchar que están trabajando Y usando los contenidos Del curso, ¿no? Y que esto nos ayuda A seguir avanzando En lo personal Y también en lo comunitario ¿Vos tenés tu terreno? No No Yo vivo en la En mi casa Pero Me voy a hacer la O sea, la casa en el En el garage Ajá Está arriba Y bueno Hay que modificarla De a poco Aunque sea Se va a Modificar Sabés que hay Muchos programas O hay varios programas Para Que El Estado Te ayude a reformar Tu casa Y De esa forma No tendrías que conseguir Toda la plata vos Te podrían Ayudar El Estado Que somos todos Bueno Por ejemplo Eso Eso no lo Sabías Eso Esto es una Verdad La vendera Por vos Bueno Podés preguntarle A otros autogestores Que a lo mejor Lo hicieron Pidieron la ayuda Podés preguntarle A la institución A la que En la que participás Sí También podés mandar Un mensaje A la plataforma Para que Te podamos responder Y orientar Y te mandamos Los links A donde pueden Buscar información Ok Sí Si le preguntás Angélica Seguro que Ella sabe Manda la pregunta A la plataforma Así se enteran Todos los demás Así como te estás Enterando vos Pero si le preguntas A Angélica Ella va a saber Orientarte Por lo Es por Ley del cheque Hay un programa Nacional Especial Para ayudar A las personas A que modifiquen Sus casas Para hacerlas Más accesibles Bueno ¿Los de Valgorria? ¿Están ahí Los de Valgorria? No Bueno Chicos Hoy fue un día Complicado De conexiones De conexiones ¿Qué se le va a hacer? Pero Pero lo más importante Es que queremos Estar comunicados Que están participando Que están funcionando Las cosas bien Y bueno Sigamos trabajando Bueno Nos vemos en la plataforma Y los que quieran Ver la videoconferencia Van a poder Pasarla Cuando la subamos